y hacer este todo lo que tal todo lo porque te pregunto por eso porque es en otra plataforma una plataforma que si bien se consume mucho en otro país es algo que está entrando recién es como que vos no sé en su momento que le queríamos mostrar el facebook a nuestra mamá entonces como que muy poco entendían y después si bueno llevo su tiempo para que entiendan qué es facebook creo que lo mismo va a pasar con con tweets porque somos y yo me incluyo porque yo consumo mucho de tweets e incluso hubo un momento donde si hacía transmisiones también pero si es un nicho muy reducido el que consume y cómo fue esa experiencia y cómo ve en realidad es justamente esa esa plataforma ahora aquí en en otro país bueno la verdad con otra gente una forma increíble está creciendo no solamente en paraguay sino a nivel mundial yo creo que también la pandemia ayudó muchísimo y también al tener a grandes o sea grandes exponentes como a ivai a aurón y eso ayuda muchísimo claro y es una plataforma que está creciendo muchísimo acá en paraguay para mí fue algo nuevo o sea yo nunca me cierro a las cosas entonces cuando me dijeron danny te gustaría hacer stream mira vamos a hacer este proyecto que voy a crear este tweet yo no sabía que era tu y que no tenía idea y entra un poco acá yo suelo ver el clip así de a de ivai y eso yo pensé que era youtuber o sea hasta ese punto yo no sabía y bueno a partir de ahí empezó el tema de aquí esto esto es tweet así se consume ahora y bueno y aprendí a aprendí me dijeron que querés hacer sí vamos a hacer y armen ustedes y armamos con el tema de todos los y yo lo tomé como televisión en vivo de verdad el primer día fue esto es televisión en vivo es televisión en vivo sin tanta estructura pero en qué sentido digo en el vídeo de televisión en vivo es como de repente es muy estructurado que tenés tu rutina claro personas que están a tres cámaras no en este caso estar frente a una computadora y empezar a hablar entonces dije bueno empezar a hablar ahí y salió salió súper bien porque de alguna forma tuvimos bastante público creamos un nicho súper donde hasta ahora la gente me dice che vuelvan con todo lo claro no sé qué verdad y da gusto realmente sentir eso ahora y darte cuenta que funcionó había sido que buena onda el hecho de hacer stream claro que no me cierro espero que pronto vuelva a hacer porque es una plataforma que ya me gusta sí sí me gustaría volver a hacerlo ahora pero cuestión de tiempo normal porque porque las ganas están claro y que qué tal la 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 química con con ale bien vos sabes que porque era algo claro eso te iba a decir de repente como si es que no hay química en en algo que están haciendo juntos es como que se nota pero pero sabes que lo que nos ayudó ver que en la oficina nosotros éramos así estábamos frente a frente estábamos en una mesa grande y estábamos varios compañeros y frente a frente siempre éramos lo que estábamos hinchando viste famoso el el del en el colegio le tenía los dos maquilomberos así éramos en la oficina entonces ahí lo que justamente ahora dijo por qué ustedes no hacen el stream los dos juntos porque nosotros íbamos a hacer uno por uno cada por su lado y ahora dice por qué ustedes no hacen todos los juntos claro pero así como están haciendo acá como están quilomeando acá así tiene que salir y sí verdad sí y bueno ahí surge el nombre de todos los y quién le pone el nombre y nosotros ustedes claro porque la idea de todo lo era empezar a hablar de macanadas hablar de macanadas pero así sin fundamento claro siempre era de esa manera el enfoque ahora después obviamente ya se fue cambiando ahora pero al empezar siempre era porque se le dice cómoda a la cómoda sino una cama que es más cómoda que la cómoda claro claro sí 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 claro totalmente y que se hace mirar y recorre y claro que ayuda muchísimo también verdad y bueno así empezaba después ya empezamos a hacer de todo un poco en en twitch que te da esa oportunidad de tener ahí la pantalla y empezar a navegar un poquito en todo en el mundo de internet qué locura porque realmente si una locura el mundo de twitch es totalmente otro otra dinámica si bien es muy parecida a la tv pero es otra dinámica es como que estás haciendo tv pero de tus piezas básicamente y que es así verdad pero cambiando y volviendo al punto de delpi en general cómo era o quiénes eran tus jefes directos ahí en delpi y jefes directos era nacho que es el gerente de contenidos de delpi ahora y después están otros jefes que eran los directivos ya directos que son los accionistas pero con quien yo más trabajaba directamente como jefe era nacho que es un argentino que vino a vivir a paraguay y él es el líder ahí de todo ahora el que está trabajando arduamente para crear esos contenidos que son claro muy geniales que también vino a irrumpir verdad algo algo nuevo algo instructivo se vino a hacer acá y es algo muy lindo porque está creciendo y eso también ayuda a que otros medios ya vayan naciendo bueno fue un una apertura de camino podríamos decir tipo ah ahora se está dando esto y te da la oportunidad de que vos también lo hagas o sea eso es muy bueno tal cual se está abriendo un nuevo nicho ahora como bueno después este me decías que en mayo cumpliste un ciclo en delpi y por qué se da tu de decir bueno salgo de delpi salgo de delpi porque ya sentía que tenía que volver a emprender o sea siempre fue eso mi mi sueño ahora lo de tercer tiempo fue así un efecto súper súper accidental sinceramente o sea yo no esperaba irme a tercer tiempo claro porque obviamente mi objetivo era entrar al mundo del emprendedorismo reabrir la productora enfocarme en eso verdad entonces tenía que dedicarme tiempo y la mañana ya me consume la radio en la radio en la radio a la mañana entonces a la tarde tenía que irme a delpi ya que hora empiezo a trabajar con mi proyecto verdad entonces hablamos con mi con mis socios verdad que son dos y me dicen che Dani renuncia vamos venir acá a trabajar porque necesitamos más tiempo a esto para que realmente funcione y bueno entonces tuve que renunciar renuncié el primero de mayo y cumplí el preaviso y en esa etapa de preaviso donde yo estaba cumpliendo recibo la llamada de de Dani verdad yo estaba en casa y me dice Dani Dani que tal es cierto que renunciaste delpi estás en preaviso estoy en preaviso le digo yo claro si 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 estoy en preaviso mira y yo estoy con este proyecto y voy a salir de tercer tiempo y necesito a un conductor yo y yo ok a mí me estás llamando y claro o sea tipo seguro que soy yo o sea tipo y me gustaría que estés acá con el equipo todos están de acuerdo que vos tenés que estar y yo si cuándo dónde si estás para una reunión si cuándo y dónde decime me voy claro decime yo estoy ahí antes fue así dos días antes de estar cumpliendo mi preaviso o sea de haber terminado o sea fue un lunes y el miércoles yo ya estaba al aire en tercer tiempo un gran siete a velocidad de la luz y qué tal esa primera experiencia como conductor de tercer tiempo un programa sumamente visto sumamente es increíble vos sabes que el impacto que genera el programa es increíble en la calle como te reconocen que que anteriormente así de diferentes edades no me pasaba mucho verdad claro y así me pasa ya en estos en estos días yo así no estoy hace mucho pero mira como ya claro de hecho eso al entrar ya me dijeron mira este programa te va a dar muchísimo crecimiento en lo profesional y así sinceramente y fue para mí algo muy genial primero de volver a hacer TV que yo amo hacer TV y de hecho en el fondo si extrañaba hacerlo claro entonces por eso es que no dudé en esta oportunidad verdad y estoy ahí aprendiendo con los chicos porque son personas que ya están hace años en TV verdad y estar ahí con ellos y siempre yo digo porque yo desde mi desde mi ciudad siempre veía tercer tiempo allá porque el programa ya tiene varios años y 12 años estar con mis ídolos siempre digo yo le digo a Enrique yo te veía de años y estar laburando contigo yo no puedo creer verdad y eso más que nada verdad me da una satisfacción enorme verdad y aparte que es una responsabilidad super grande para estar frente a un programa tan visto y a un programa que ya tiene sus años ahora y bueno estoy tratando de hacer todo lo posible para que salga de lo mejor y también de alguna manera para que aporte mi grano de arena en el programa claro y que es lo que lo que más te cuesta en el programa y lo que más fácil se te da bueno yo creo que lo que más fácil se me da es que yo puedo ser yo en el programa claro o sea no tenés que adoptar un personal que tenés que ser vos para un personaje y eso es lo más fácil para mí en el programa porque te hacen sentir de esa manera claro y creo que también coincide mucho mi humor muchas veces con ellos y eso es lo que lo que ayuda mucho verdad claro y lo que por ahí me cuesta todavía es entrar al ritmo de ellos o por ahí si están te dan algún chiste que yo pueda también acompañar aportado claro y no conoce no conozco no conozco todavía todos los personajes claro entonces más que nada eso es lo que me cuesta pero siempre voy antes y ya le pregunto que vas a hacer hoy yo voy a hacer esto y como es tu personaje si es que no estoy conociendo claro ah entonces eso es lo que por ahí me está costando pero bueno yo creo que el tiempo va a ayudarme a seguir adentrándome y adaptándome a ellos totalmente totalmente así que bien a eso estaba muy bueno no tercer tiempo una locura y la dinámica con todo encima de los personajes digo el personaje pero en realidad son la gente que está ahí en conducción tanto con Enrique con Malala claro con Pichi con René con Roberto o sea increíble increíble tienen un training y también aparte es un talento increíble o sea siempre desde afuera yo vi eso admiré también de todos los integrantes y es un programa que sí veía o sea eso también me ayuda mucho que que ya conocía ya sé cómo es verdad claro ya también obviamente obviamente me falta todavía para estar al 100% ahí pero estoy feliz porque es una oportunidad tremenda para mí y voy a ir seguramente creciendo muchísimo más claro ahora una pregunta que no sé por qué es una pregunta al azar no más que le suelo hacer creo que con todo lo que ya les entrevistamos le hice esta pregunta pero porque es como una curiosidad verdad cuando vos o cuando te cae la ficha de decir yo ya soy una figura reconocida o sea yo salgo me van a pedir una foto o me van a etiquetar porque me vieron o sea cuando te da el clic te da te hace clic el decir yo ya soy una figura reconocida está bien no estoy a nivel de tal persona seguramente o por lo menos quiero llegar más pero ya soy una figura reconocida cuando te da el el clip ese y hasta ahora todavía no tengo ese clip todavía no 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 todavía no tengo ese decir ah si ya me conocen o si hasta ahora me sorprende te soy sincero a mí si por ahí por ejemplo me voy a un evento claro a mí me sorprende todavía es como como que y de algún lado me conocen claro el tipo ya sí o de las redes o de la radio o de la tele o algo así verdad o o de algún lado o por ahí te miran si yo le conozco claro no sé de dónde pero todavía no 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 estoy asimilando eso no tengo todavía ese chip de ah sí sé a veces me sorprende o sea inclusive ahora acabo de pasar por una peluquería ahora estaba sentada y al lado estaba un señor y le dice el señor al peluquero a la gente de la televisión hay que cobrarle más caro o sea así directo yo ya me di cuenta que y cosas así que yo todavía no no voy asimilando como que me cuesta todavía ahora ese chip de ah mira es un proceso todavía no 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 caes en eso no cae todavía es un proceso todavía para mí y y y y y y y y